a la otra emponchándose se va a hacer un tiro veleazo se va a emponchar, se va a traquear una tranquera va a subir al carro va a subir al carro buenas, buenos días a todos acá estamos con una yegua tostada una yegua de 1.62 de alzada cuatro años y medio de edad una yegua que es manza para arreglar esta yegua se encuentra en un campo nuda hondo a 2.500 metros más o menos de la ruta 2.15 una yegua buena elzada una yegua que es linda yegua miren ahí como le largó el cabrito en el piso más a esa yegua yegua que va a sentir el lazo emponcharte y tiene 1.62 de alzada que no hay mucho caballo de esta altura voy a mostrar la boca ahí, ahí se vio bien no sé igual que es cría de él no sé igual que es las dosis de los 5 ya como siempre decimos traten de mirar toda la filmación que tratamos de mostrar lo más posible de cada caballo una yegua que ha subido al carro, que ha estado enmantada, en este momento se encuentra campo ahí le voy a mostrar las manos, las patas ahí justito se corrió, tiene una cicatriz vieja, estaba bien parada, se paró bastante bien en la patita del lado del asa también tiene una cicatriz que es estético nomás ahí estamos, ahí la vamos a enseñar ahí la mostramos sintiándola él lateó la cola, quedó gauchona grande la yegua, grande de alzada ahí les voy a mostrar el freno, un quebradito ahí está nos llevo a buen ensillar, buen ensillar, un buen ensillar, un buen ensillar, un buen ensillar buen ensillar buena postura de freno buena postura de freno esa es la práctica buen montar tiene si no le da la orden no mueve ella ahí le vamos a llevar el potrero y la vamos a trabajar con la redondilla ahí le trajimos el potrero y la vamos a estar trabajando con la redondilla y 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 como busca meter las patas ella y 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 a eso le pedí que le pegue una atropellada nos da lugar acá, esta lleva de correr, es chiquito acá, no se llega a estirar ella está en una seda en la boca ahí está hay que caminar la bauti miren como queda la rienda suelta ahí la vamos a estar regoleando el lazo llego a que tiene un futuro llego Ahí miren como la arredó con el lazo a propósito Ahí como la arredó con el